bienvenidos chicos y chicas al nuevo gameplay de final fantasy 9 seguimos en lo alto del paso de alejandría y bueno pues como os dije he estado mirando un poquito porque estaba indeciso sobre qué comprarme y al final me he comprado también para ir entrenando habilidades una pala de aire una barra de niquilo y un peto de bronce además lo que compré en el anterior gameplay bueno pues ya lo tenemos todo registrado todo mirado como os digo nos encontramos en la cima de la estación de la cima de paso a alejandría y vamos ya pues ya lo tenemos todo comprado todo bien todo guay vamos a hablar con éste empleado de la estación quienes se dirijan a alejandría por favor esperen un momento que ha sido ese ruido acaba de salir el carro con destino al in bloom he perdido el carro es esa voz me resulta familiar viene de ahí por el otro lado creo que es el hombre he perdido el carro y ahora qué hago es no me lo preguntes a mí tú tienes la culpa por emperrarte en comer esas famosas rosquillas de nix llegaré tarde al in bloom tranquilo no le diré nada al jefe gracia colega ahora podría ir a comerme otra rosquilla de aní hay señor se meten para dentro y son fina y marcus hay que hablar con ellos por agidos ya estaba coliando la como no apuesta que tramá y secuestrar a la princesa de nuevo quién es este tío que parece un juguete ojalata sé que no me habéis olvidado no le recuerda es el comandante del batallón pluto así a que el soldado que era tan mal actor la gentuza maleducada cállate poco voy a hablar con marcus tú eres marcus no es cierto que haces aquí princesa eso quiero preguntarte lo yo vaya sorpresa encontrarnos con la princesa en este sitio nosotros después de escapar del bosque maldito princesa no debes hablar con bandidos como esos a ver si nosotros salimos del bosque maldito y princesa no debes hablar con bandidos como mira me estás tocando la normaliza princesa no debes hablar con que te calles basta ya princesa yo acaso no puedo hablar con unos amigos que hace mucho que no veo amigos al alber boco a vuestras órdenes lo ha puesto más tieso que le está regañando como un niño que vergüenza por un soldado formado un soldadito de plomo se anuncia la llegada del carro de hierro con destino alejandría ese es el nuestro parece que ha llegado pero tú vas para el in blue si hombre ya sé pero tú vas para alejandría si voy a treno ya despedir eso es lo que digo se marcha tren o una nueva ubicación de modo que marcus y dirija tren o boco nosotros también iremos poco te sientes mal por haberme hecho enfadar no princesa por supuesto se acompañaría donde sea este boco está como una cabra vamos allá vamos a bajar y hablamos con bueno nos acercamos buen viaje colega gracias salvaré al compadre sin falta compadre dime qué va a hacer marcus a treno tú también vas a treno princesa marcus tiene trabajo que hace ahí trabajo se anuncia la salida del carro para alejandría o princesa que ya sale vámonos que sale sin nosotros vamos a hablar con marcus en marcha no puedo moverme estoy intentando que no puedo y marcus que vas a hacer a treno voy para salvar al compadre el compadre sólo llamó a fia blanca recuerdas que quedó hecho piedra para salvarnos hemos venido juntando información averiguamos que entre no hay un objeto que cura todo tipo de especificación la aguja de platino entonces si no porque si no se dirige al in bloom para llevar esa información a la guarida de lantanos ya veo ahora me toca a mí hacer las preguntas dime qué ha pasado con cambio nos hemos separado el libro ajá así que cuando ya no lo aceptabas adiós no hables así es que ha murido además me tratan como a una niña no quiero saber nada más de vale entonces yo tampoco sé nada se hace interesante voy a hablar otra vez con él le voy a comer la oreja oye marcus me dejaríais ayudaros ayudarnos a que lo de blanco también es mi responsabilidad quiero ayudaros a conseguir la aguja de platino no hace falta con nosotros basta pero cuanto más seamos mejor que ocurre se ha parado en seco puede ser una avería ir a inspeccionar inspecciona hijo inspecciona auxilio un fantasma un fantasma con sombrero asaltado sobre la vía eso me suena con sombrero puntiagudo ya sabemos el modus operandi que pasa no acaba que ha pasado sigue por ahí en el vals negro dando coletazos misión capturar princesa garnet con vida es es el sujeto que apreció en el carguero es el número 3 ven aquí espantajo te haré probar el filo de mi acero espera poco quiero preguntarte algo por qué me persigues dime princesa no os acerquéis misión capturar princesa garnet con vida suele decir eso es inútil ni siquiera te oye pero está un poco hecho pedazos todo quien estorbe será eliminado batalla bueno pues todavía sigue el vals negro 3 dando coltazos de vida está más escacharrao que una que en boy recién de daño mil y pico está hecho pedazos vamos a atacar 270 y vamos a robar y vamos a curar manera de arroba de sombrero 270 252 nos tira un piro pasable no voy a gastar en ello gastón de rayo muy bueno 258 y vamos a atacar una vez más y luego a robar robar y robar y hasta que todo sea feliz porque quiero el último ítem si lo quiero sí o sí último ítem lo quiero sí o sí no ha robado bueno es el último en ataque 258 lo mismo que antes y ahora sí que voy a ponerme a robar como un loco no me da igual que me ponga que me ponga con con trance no voy a atacar no pienso atacar hasta que robe el último ítem porque ya no le quedará mucho más este monstruo tiene si no me quedo unos 1200 largos de vida y le habré quitado ya pues 900 casi 1000 si no 1000 casi 1000 y no quiero no quiero atacar no quiero atacar simplemente no quiero jugármela y seguí con trance me lo cargaría así que paso no vas a defender vas a seguir así en modo modo berserker para dar un golpe de gracia vamos a curar si os estáis dando cuenta en el detalle el bars negro nunca va a atacar a polilla nunca entonces este combate en realidad no lo puedes perder nunca porque aunque nos matase a poco y a marcus pues a que no creo que pase pero aunque lo hiciese al quedar solo polilla se empezaría a atacar a sí mismo y se acabaría autodestruyendo no entonces este combate es imposible de perder ya os lo digo que no no se puede perder este combate y si tanto va a durar este combate es porque al marcus no le da la gana de robar y yo no voy a terminar hasta que robe el ítem porque porque lo quiero o sea que bueno que os contáis de mientras no estamos en sábado hace una tarde preciosa un poco más esto te quieto no me lo mates matón me va a costar pero un mundo en conseguir el último ítem me va a costar un poquito de acción pero vamos a conseguirlo que no se me vea pues no eh yo no lo dejo soy insistente ese ítem lo quiero lo quiero ese ítem yo lo quiero ese ítem lo quiero yo vamos a curar a marcus bien la vara de fuego se acabó se acabó lo que se daba ya estás muerto Valls ya no necesito nada de ti ahí ya acabó veis un golpe y se acabó le hemos robado la vara de fuego que era el último ítem y creo que ya tengo las tres varas más importantes intermedias la de hielo, la de electro y la de fuego así que por esa parte estoy muy muy contento bueno continuamos con la historia voy a ir al castillo y veré a mi madre me escuchará estoy segura de que lo hará vamos a por la mamita continuamos la bajada a tierras alejandrinas estamos por llegar de modo que ya lo sabías ya sabías que Alejandría había atacado por Mecia claro que sí no soy como Boco ¿sabes? vaya, has cambiado mucho princesa si, te refieres a mi manera de hablar no es solo eso no es solo eso quizá tengas razón es que han pasado muchas cosas ah, a propósito, ¿qué? me he acostumbrado a la batalla y no seré más un estorbo ¿de qué hablas? os ayudaré a encontrar la aguja de platino en treno para salvar a Blanc me enviad aunque te dijera que no, ¿verdad? hecho, iremos juntos a treno ¿cómo será treno? ¿será bonita? quizá no haya cambiado tanto después de todo así que con sus pájaros mentales pero bueno viene muy bien tener a un mago blanco en el equipo un mago blanco que sí hace su función ve con Dios ahí delante el camino se bifurca a la derecha este treno y a la izquierda dale muy bien pues con toda esa información lo primero que vamos a hacer es volver a un anterior para aprender cosas aunque sea perder puntos pero es necesario aprender cosas si queremos luego tener más opciones hay que aprender cosas es así si quieres luego ir muy cheto tienes que aprender y si quieres aprender tienes que ponerte los ítems más chungos para aprender y es mejor aprenderlo antes que después dicho esto que no sé si hasta yo solo me liado usted se encuentra en la estación de Alejandrina vale pues vamos a ver aquí por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí no hay nada, más, nada, más, nada más miente otra vez tienda de objetos que pedís en beca buenas tardes además de verdad son las 5 casi de la tarde vámonos vale el camino se enfurca a la derecha está nuestro destino pero nosotros vamos a hacer un pequeño rodeo treno ciudad de los nocturnos y por la izquierda nos vamos a ir un momentito a Dali vamos os acordáis de este sitio que al principio del juego no podíamos pasar ¿no? porque no teníamos por aquí se llega la aldea Dali para ir a Trenosa a pasar por la puerta del otro lado pero yo no quiero salir por la puerta del otro lado yo quiero salir por aquí ¿tienes un salvoconducto? ahora te abro venga abre ya que quiero visitar la aldea Dali un momentito vale 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 ahora mismo estamos aquí deberíamos ir a Dali que no sé donde leches ah vale por enfrente ¿no? caverna del hielo Dali y el monte del mirador vale pues vamos a ir a Dali vamos a ir a Dali 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 de mi amor vamos a ver un momentito voy a reubicar un poquito a la peña ya es que estoy más me gusta más así soy un maniático y me gusta así volvemos a Dali un momentito vale no hace tanto que estuvimos aquí pero parece que fue hace mucho aquí en Dali y vamos a venirnos un momentito por aquí y la señora ya no nos bloquea y podemos coger del cofre un elixir para eso es por lo que hemos venido a Dali no hay más a pillar el cofre que la tipa nos bloqueaba y ya hemos podido cogerlo porque si os recordáis al entrar aquí si el alcalde ¿quieres algo? estoy muy ocupado fuera aquí perdón entonces todavía no podemos aquí meter nuestro cico y vamos a ver que más hay por aquí porque las armas creo que no han cambiado buenos días salga un pelín más largo pero quiero continuar un poquito más vale ya vemos unos casi 20 minutos unos casi 20 minutos llevaremos más o menos vamos a ver bueno ya hemos venido por lo que queríamos y nos vamos a dirección hacia Treno no hay nada más que hacer aquí ni tenemos que entrar en la cova de hielo para nada ni tenemos que vamos vamos ahí está la cadena de hielo como sabéis la cueva a la izquierda y nosotros volvemos hacia nuestro destino que era Treno solo hemos dado este rodeo para pillar del cofre el elixir y volvemos a la bifurcación para dirigir el camino contrario vale tenemos combate muy fácil como podéis ver y eso que es muy fácil porque los bichos al contrario otros final pues mantienen el nivel entonces aquí si era una zona de nivel bajo pues es fácil es un barrazo casi lo mataría con la pala de aire pero bueno es fácil no no hay más de hecho no nos interesa esta zona para nada esta zona no nos interesa tenemos que volver hacia atrás ya hemos cogido el elixir ah por cierto os voy a enseñar que teníamos a la nuez de cupo esto es importante y lo ordenamos otra vez soy un maniático del orden si no me pongo mal vale abren una puerta please quiero volver aquí tengo el salvoconducto abeme lo paso rápido porque es lo mismo que antes pero en sentido inverso ¿quieres dejarme pasar? enséñame tu pase tomo mi pase adentro ahora sí nos vamos por la derecha y hacia treno pues tenemos que cruzar el puente medio de ruido y aquí abajo hay un cofre con pasta gansa no os lo dejéis que son 600 napiolos que vienen muy bien ahora vamos con el colega treno está cerca de esta puerta eh tú para pasar hay que bajar el puente pues bájamelo supongo que tienes un salvoconducto muy bien puedes pasar abre la puerta ¿quieres? muchas gracias buen viaje y tú que lo veas vale ahora ya hemos dado la vuelta y estamos en el otro en la otra parte ahora os enseño donde está treno visitamos otro sitio y lo dejaremos ahí para entrenar un poquito porque además ahora os comentaré por qué lo entrenaron un poquito aparte que le viene bien a este grupo que va más atrasado que que el de Camu y compañía este grupo va más atrasado y por lo tanto le hace más falta balazo de aire y Steiner de Boco es que digo el nombre original y Boco que aunque no le pude robar a Beatrix la espalabuena pues bueno no le hace tampoco demasiada falta por lo que se ve va bien con la que lleva aunque me hubiera gustado robarle la la tercer ítem pero bueno no pudo ser por falta de tiempo se intentó se hizo lo que se pudo eso que veis ahí es Treno la ciudad oscura veis que pone Treno vale pues nosotros no vamos a pararnos ahí vamos a seguir un poquito más hacia la izquierda oh nos ha salido un monstruo bondadoso el monstruo bondadoso de esta zona es el fantasma es el segundo monstruo bondadoso si os acordáis el primero fue un mu al cual le dimos una gema en bruto y este segundo monstruo bondadoso también va a querer una gema en bruto y por supuesto nosotros somos muy buenas personas con los bondadosos y bueno pues ahí la llevas cómetela además me va a dar bastantes PH o lo que sea muchas gracias darle también a la legionaria el próximo el próximo que hay que visitar es la legionaria diferencial de antiveneno han aprendido muy bien ya tenemos dos monstruos bondadosos a los cuales han cumplido su su mandato esto viene muy bien mucho más adelante en la historia os contaré por qué ahora mismo sería tontería y bueno pues ya tenemos antiveneno sigamos avanzando que tenemos que llegar a nuestro destino que es nada más y nada menos que aquí está nuestro destino nos adentramos en el bosquejo y ahí vamos a nuestro siguiente destino nos salen unos bichos que pueden ser muy 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 tocahuevos si recordáis quitan la diferencia de vida entonces hay que atacarles todos a una porque si no luego la diferencia puede ser mortal mientras no le quites puntos a ellos no os harán gran cosa lo bueno es que ya han atacado los tres y a mi todavía me falta por atacar vale eso está muy bien porque no me están quitando nada como veis cero 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 y es porque como ya he dicho ataca con la diferencia diferencia de daño uy 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 que que hace falta de los tres hace falta que los tres ataquen uy 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 esto no me está gustando venga matado con un palazo vale hace falta que ataquen los tres por lo tanto voy a ser listo voy a esperar a que estén los tres porque no quiero que me haga un fruto de vida y me destroce si me hace falta curar me curo me da igual se está poniendo la cosa tonta curate eso es me ha perdido un turno como me mudé a la ampollilla vale fruto de vida no debería ser un problema veis me quita cero por lo que se ha aumentado falla tío no me falles colega vale este no ha perdido vida por lo tanto su fruto de vida no me debería hacer nada efectivamente vale aquí un curo eso está claro joder venga ya hombre fastidies que me va a hacer un fruto de vida y me mata vale buena pues ha estado bien vale esto me va a quitar cero es que le tengo miedo al fruto de vida porque en serio como le quitéis vida luego el resultado con los niveles tan bajos que ah me cago en la memoria me había dejado en memoria fail pensaba que iba a atacar me va a hacer un fruto de vida no hielo vale buena buena he perdido una poción dontamente porque lo he dejado en memoria pero bueno está muerto me ha costado este bicho a estos tres bichos no me gustan nada vale sube los tres de nivel poción me mola me mola lo que veo me gusta lo que veo creo que alguien ha aprendido algo pero lo que pasa tan rápido que no me he fijado no tú no vas a perder nada sobre hierro es lo único que ya es este no no ha sido mi imaginación porque yo no veo nada vamos a ver bueno ya está paso me he cumplido la vida estrés cubro cubro si porque gasto tantos pm ahora veréis por qué nuestro objetivo es llegar aquí a este sitio misterioso que está a la izquierda de treno ahora veis que es la caverna de kwan ya sabéis que kwan era el abuelo entre comillas de raul de bibi digamos esto me recuerda mucho a a goku y son guanda ¿no? a su abuelo y esas cosas adopciones y cosas raras vale aquí tenemos un iter también hemos venido por los ítems uno es un iter ah bueno y también porque si te acercas aquí y bebes pues la btpm a tope por eso me he curado con con los pms para porque sabía que de todas formas si me salía un bicho luego me iba a restablecer la experiencia y este es un buen sitio para guardar fuera entrenar y cuando estás chungo meterte dentro y así ir cogiendo un poquito de nivel e ir acercándonos al nivel que también tienen los otros compañeros y aquí dentro como podéis ver es como una casa y si sales fuera tienes como un mirador ¿veis? en el mar bajo el acantilado se ve algo parecen burbujas bueno y por aquí hay algo más eh hay algo escrito en la pared parece que marcaron la estatua de alguien dice hace medio año que encontré a Raúl aún no me ha crecido ni un centímetro habla como los vale un iter un iter un iter un iter un iter un poco más hay aquí vale lo vamos a ir dejando ya creo que había alguna otra cosa es que no estoy seguro aparte de esto aquí ¿veis? el estellacio escorpio escorpio ya tenemos tres estellacios es el manantial que nos cura hemos recogido tres y tres por lo que ya nos salimos fuera guardo y hasta ahí el gameplay ya la próxima vez el próximo gameplay lo empezaré desde la entrada de treno que os he mostrado antes para que está aquí al lado no tiene pérdida ya lo habéis visto y empezaré desde la entrada pero por fuera del nuevo mundo y os enseñaré los niveles y todo que habré entrenado un poquito aquí está treno aquí estamos nosotros aquí es donde voy a entrenar y ahora mismo somos 988 y tengo que subir bastante habilidades y todo el rollo así que guardamos vamos a guardar esto ha salido el gameplay un poquito más largo unos 30 minutos guardamos y bueno chicos pues como dice cupo hasta la próxima cupo adiós